... Sería bueno que alguien salga y nos diga uno por uno, ¿qué clase de trámite está haciendo? Tal vez estoy haciendo la fila en vano. Según dicen que cada día están atendiendo ocho trámites por cada lado. Se puede notar en los usuarios que permanentemente vienen acá, derechos reales, el maltrato que se sirve, la falta de información. Fue así que de manera sorpresiva ante la queja de usuarios, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor comproba la existencia de irregularidades en el sistema informático de derechos reales sobre las planimetrías de tres urbanizaciones que se encontraban en puertas de las oficinas en derechos reales. Hay una inseguridad jurídica por parte del sistema informático que está manejando derechos reales por cuanto no tienen la información adecuada que pueda servirles de base para darle certeza y seguridad a los usuarios que vienen a registrar sus bienes inmuebles. Con la finalidad de solicitar un informe de las denuncias de los vecinos de la Junta Vecinal 23 de marzo de la Villa Imperial, la autoridad ministerial se trasladó al Consejo de la Magistratura que tiene a su cargo las oficinas de derechos reales en el departamento. Hemos trasladado esta preocupación al Consejo de la Magistratura Potosí. Al parecer desde el gobierno municipal de Potosí se está realizando la aprobación de planos, la falsificación de documentos sin revisar la normativa vigente. Lamentablemente derechos reales también incuden un incumplimiento de deberes, por lo tanto estamos presentando la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se abra la investigación. Y en La Paz, trabajadores en salud anuncian un par...